Y ya lo decía un viejo filósofo, si la minería es buena, ¿por qué no hay minas en Miraflores, Surco, Comas y San Juan de Luriguashinton? Y en efecto, la minería es tan buena, pero tan buena, que hay una hasta en Colombia. Pero bueno, aquí llegó nuevamente tu tío el friki, para demostrarte que junio es tan bueno, que ahora hay junio 2. No, ahora si hablando en serio, he venido como siempre a traerte contexto, ya que quizás tú estarás preguntándote qué está pasando o qué está sucediendo con las paradisíacas y primermundistas tierras de Colombia. Así que agarra tu canchita, y para que no te aburras, viendo un millón de noticias que simplemente intentan venderte humo, aquí llegó tu tío el friki, con más humo, pero del género minero. Resulta de que sí, nuestro protagonista, ahora va a ser el mismísimo presidente de Colombia, el cual bueno, parece que tuvo unas alocadas aventuras, nada más y nada menos, que en las tierras de Panamá. En donde parece que bueno, no simplemente fue en calidad de vacacionar, como suele hacer mi waifu Dina Boluarte, la cual apuntaría a irse a China, para posiblemente conseguir más relojes Rolex. No, el presidente de Colombia fue en calidad de chambita, ya que éste estaría entablando el comercio minero entre ambas naciones. En dicho video, el cual se habría filtrado en las últimas horas, se le podría ver a nuestro protagonista, Petro, de la mano de nada más ni nada menos que una ingeniera de minería. A simple vista, se les podría observar de camino a una charla intensa, posiblemente para entablar un buen negocio, el cual volverá en una potencia minera a su nación. Ocasionando todo lo que posiblemente estás viendo mediante las redes sociales, especialmente un debate entre saber si esta mujer es mujer combo o simbo. Ya que algunos la habrían relacionado diciendo de que se trataría de un activista de este movimiento llamada Linda Yepes. Y como es un clásico, por supuesto, todos los medios de comunicación más prestigiosos y confiables de dicha nación, habrían ido rápidamente a interrogar a la bella Damisela, que aparentemente estaba al lado del presidente, para confirmar si realmente se trataría de ella o simplemente sería alguien muy pero muy similar a ella. En pocas palabras, eres o no eres. Pero ella, mediante varias entrevistas, no la habría dejado muy bien en claro, ya que esta diría que no, pero a la vez diría de que le habrían prohibido hablar de más. Mejor dicho, la tendrían vigilada, o como dirían por ahí amablemente, le habrían dicho, cuida tus palabras papi. Y lo único que habría asegurado, es el viaje que habría tenido a las tropicales tierras de Panamá, dando a entender de que sí, se podrían conocer como tampoco no. Pero tío, ¿qué tiene de malo que el presidente de Colombia se haya reunido con una de las más grandes representantes del comercio minero? ¿Es que acaso simplemente le tienes envidia? ¿No te das cuenta que la minería, el oro, es un metal que nunca se va a devaluar? ¿No te das cuenta que la minería, posiblemente sea la solución para que ese país se convierta en un país de primer mundo, al puro estilo de Haití? Yo creo que simplemente las personas le tienen envidia, y por eso la prensa también está hablando con envidia. Simplemente porque quieren evitar de que Colombia se vuelva la próxima potencia minera. En efecto, mi pequeño retoño de 55 añitos, aspirante e ingeniero en minas, posiblemente muchas personas simplemente quieren difamar a este respetable presidente. Y son mal pensados, quizás simplemente se trate solo de una reunión de negocios, o por cuestiones de la vida y el destino, sean personas que solo se parecían demasiado a ellos. Como dicen por ahí, sus doppelganger. Pero yo creo que aquí, lo más importante de todo esto es, ¿alguien quiere ponerse a pensar en la esposa de este mandatario? Por favor, imagínense que todo el mundo está hablando de que tu esposo, tu pareja, le gusta sacar oro en todos los canales de televisión nacional e internacional. Un minuto de silencio para esta respetable mujer, la cual hay un 50-50 de que sí, una mujer con rifle la haya trazado. Así que sí, en esta parte del video voy a pedir un minuto de silencio por esta respetable dama, la cual ahora debe estar imaginando cómo habrá sido ese encuentro de espadas. Por supuesto, nuestro protagonista, como el respetable, honorable y machazo presidente que es, de Colombia, habría salido a pronunciarse, afirmando tajantemente sobre su orientación, diciendo de que él sería totalmente heterosexual, heterosexual, y de que no tendría planeado en ningún momento implementar nuevas formas de minería para su nación. Esto me hace recordar mucho aquella vez, en donde uno de los congresistas salió a hablar mediante todos los medios de señal abierta, de que en el Congreso muchos tenían asistentes que, bueno, se dedicaban a la minería ilegal, que estos eran contratados por ese favor. O sea, que conseguía chambita, si es que en tu currículum, decía minero con experiencia. Claro que esto tampoco se pudo confirmar, porque dudo mucho de que alguien salga a decir, sí, yo contraté a mi sobrino, el cual le ofrecí diamantes para el free, para que sea mi asesor personal. Y dudo mucho que el sobrino que haya sido contratado salga a decir, sí, me abrieron el anuel a cambio de chambita. Aún así, viéndolo desde este punto de vista, ya todo es posible. La minería ha venido para quedarse. Pero tío friki, entonces la flaquita que está acompañando al presidente de Colombia, eso no es. O mejor dicho, tío friki, el presidente de Colombia, eso no es. Tío friki, tú también eres o no eres. Bueno, mi pequeño retoño fanático del oro. Hasta el momento no se habría confirmado nada, ya que la bella damisela experta en Minecraft, al inicio, no lo negaba. Pero luego salió a decir de que estaba recibiendo mensajes de que cuidara lo que dijera. Y luego salió a negarlo todo. Mejor dicho, calladita te ves más fina. Mientras que bueno, por el lado del mandatario, éste habría reafirmado que es todo un machazo, que en ningún momento tendría planes de traer minería a las paradisiacas tierras del primer mundo de Colombia. Pero bueno, para terminar este video, lo único que se podría decir como conclusión de toda esta historia llena de zapallo y políticos, es que sí podemos confirmar de que cuando tienes mucho poder, los gustos que tienes se pueden ir transformando al punto de que a veces quieres degustar platos un poco más exóticos. Te vuelves un poco más exquisito. Y por el otro lado es que hay que tener mucho cuidado por donde caminas, ya que cuando eres una figura que tiene algo de relevancia para los medios, posiblemente van a buscar la manera de cómo volverte el próximo viral de las redes sociales. Pero lo más importante de todo esto, es que esto nos demuestra de que sí, el futuro de muchas naciones para convertirse en las próximas potencias del mundo, es simplemente seguir buscando oro. Porque la moneda de un país se puede devaluar, puede terminar valiendo menos que un papel higiénico, los gobiernos pueden caer, pero el oro es algo que nunca se va a devaluar. La gente ha disfrutado de buscar oro desde épocas antiguas, y todo apuntaría a que los platos número uno de las naciones más importantes del mundo terminarían unificándose, para que todos terminen comiendo un poco de zapallo. Gracias por ver el video.